Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estamos iniciando un nuevo vlog. ¿Cómo se pueden dar cuenta chicas? Estoy bien despeinada. De hecho tiene más o menos como media hora que me acabo de despertar. Creo que ya es como la una de la mañana. Oye, que la una de la mañana. La una de la tarde. Así que para mí apenas la tarde está iniciando. Voy a ver qué es lo que tengo en la cocina. Tengo que comer algo. Y después me voy a poner a limpiar lo que es mi sala y la cocina. Especialmente la cocina. Si no puedo terminar de limpiar la sala hoy está bien. Pero la cocina si me interesa limpiarla. Ustedes saben, los que ya son viejitos en el canal. Saben a qué limpieza me refiero. Cada vez que mi mamá me viene a visitar. La dejo que sea, que se adueñe de la cocina. Que haga lo que quiera. Que guarde los trastes que ella quiera. Porque ella es la que está cocinando cuando ella está de visita. Esa es la única manera que ella nos consiente. Nos cocina nuestros platillos favoritos. Y siempre está en la cocina. Muchas personas no ven bien esto. Pero mi mamá la verdad que lo ve de una manera de que casi no nos ve. Se echa meses sin vernos. O a veces se echa un año sin vernos. Entonces cuando ella viene a de visita con nosotros. Ella viene con mucho entusiasmo. Y dicen, saben qué, les voy a cocinar esto que yo sé que les gusta. Y mi hija, con tal día, ¿qué quieres que te cocine? O mi hijo, ¿qué cosa quieres que te cocine? Y cosas así. Así es mi mamá. Entonces pues obviamente nosotros bien felices. Porque comemos su comida. La comida de mamá siempre es la mejor. Aunque uno a veces como hija o como hijo. Intentamos hacer esos platillos. No nos salen igual. Pero al menos cuando mi mamá viene aquí. La verdad que disfrutamos muchísimo de su comida. De su compañía. De su risa y de todo eso. Así que ahorita voy a ir a la cocina. Voy a ver qué es lo que voy a tirar. Porque yo soy totalmente diferente en la cocina. A mí no me gusta tener mucho traste de plástico. Porque la verdad el de plástico se tiñe. O se mancha por la comida. Si la comida es muy grasosa. O que si no sé qué tanto. Entonces normalmente lo de plástico casi nunca lo dejo. Siempre lo estoy tirando. Así que eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Esta es mi realidad, chicas. Ahí está la mesa. Todo es organizada. Acá hay trastes limpios. Que tengo que poner en su lugar. Todo esto está hecho un desorden. Ahí van a ver una mosca por ahí. O sea, todo esto lo acomoda mi mamá. A su antojo. Esto no es mío. Esto es su cebolla. Donde ella guarda cebolla. Yo la verdad casi no utilizo cebolla. Utilizo un poquito más el ajo. Todo esto tengo que arreglar. Hay un sartén sucio. Mi hermano el día de ayer eran las 12 de la mañana. Y estaba haciendo plátano frito. Aquí es donde tengo los platos, las tazas y los bowls. Y de este lado tengo todo lo que tiene que ver con condimentos, tés, chocolate abuelita, sal, atún, todo eso. Así que ya mostrándole mi realidad, vamos a poner manos a la hora a limpiar esta cocina. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas ya terminé de organizar esto de aquí Ya se ve mucho mejor Tire bastantes cosas Especialmente lo que había aquí Eran ya cosas caducadas como gelatinas, tés y todo eso Todo en la parte de y medio tengo mis condimentos Con los que yo utilizo y me gusta cocinar Y en la parte de arriba tengo una sopa instantánea Tengo pollo y tengo atún Y una latita de pasta de tomate que me queda Estos cajones o este lado ya quedó En lo que estoy limpiando la cocina también estoy lavando mi ropa Prácticamente no lavé por dos semanas Así que ahorita voy a ir a secar mi ropa Y vamos a seguir con los siguientes cajones O la cena como le llaman esta cosa Para arreglar todos estos trastes Y se vea un poco más organizado Actualización de último momento Estábamos en mi casa Está mi hermano Atrás viene mi cuñada y un amigo De la nada decidimos venir a ver la película de Minions Idea mía De la nada Estábamos todos con chanclas y nos arreglamos Y ahorita vamos a ir a ver la película de Minions Entonces esta película salió el primero de julio Pero no habíamos tenido oportunidad de venir a verlo Así que ahorita mismo vamos a ir a ver la película de Minions Así que nos vamos a ver más al rato Ya estamos dentro del cine chicas Nos toca la sala 6 Y vamos a entrar aquí Hola mis gatitas Muy buenos días Todavía son días Son las 11 de la mañana Ahorita mismo voy en camino para una cita médica Me van a hacer un ultrasonido OP ¿Qué es eso? No sé Es la primera vez que me van a hacer este tipo de ultrasonidos Pero lo que me había explicado mi ginecóloga Es que era que este ultrasonido yo me lo tengo que hacer cada año Creo que es para ver o detectar cáncer en la matriz Dentro de mi familia chicas La mayoría de las mujeres le da cáncer de matriz Entonces obviamente tengo el riesgo de sufrir lo mismo Y como años anteriores yo jamás había ido al ginecólogo Entonces de la nada se me metió a la espinita De que tengo que empezar a ir al ginecólogo Y bueno estos son los procedimientos que tengo que seguir No todas las mujeres se hacen esto Porque obviamente les preguntan su historial De que sufre la familia y todo eso Pero en mi familia siempre ha sufrido cáncer Bueno después de esa cita Van a ver un poco raro porque tengo el sol atrás de mi Después de salir de ahí Tengo que ir otra vez al lugar del ginecólogo Lo bueno es que las oficinas están cerca Solamente tengo que caminarlo de 3 minutos Y tengo que reportar que ya tuve mi cita Con el del ultrasonido Van a reportar eso para que les lleguen los resultados a ellos Y también me van a sacar muestras de sangre Para ver si no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual También se hace por vía de la sangre Ya me hicieron también obviamente en el área Es lo único que me hace falta de hacer el día de hoy Son muchas vueltas No me gusta mucho hacer muchas vueltas Pero pues tengo que hacerlo porque es para mi salud Bueno ya acabé de salir de la cita del ultrasonido Prácticamente es como cuando alguien le hace que está embarazada En la parte del abdomen Pero yo pensé que iba a hacer eso todo Pero no hay una cosa que te introducen Vaginalmente Eso duele Duele, duele, duele Aunque le ponen el lubricante y todo Duele Y luego ahí le están moviendo para ver dentro del utro y todo Y es una sensación muy incómoda Bueno ya me hicieron eso de ahí Ya fui al laboratorio Pero está cerrado desde las 12.45 hasta las 2 de la tarde Entonces ya dejé mi nombre para cuando ellos regresen Ya está mi nombre ahí Ahorita tengo que hacer otras vueltas Tengo que ir a comprar algunas cosas Entonces me da tiempo de hacer eso Regreso Ya para ese entonces Yo creo que ya van a ser casi las 2 de la tarde Y así espero mi turno Para que me tomen la muestra de sangre Y tengo que tratar de hacer una cita Que necesito O sea hoy es día productivo Hay muchas cosas que hacer Así que nos vemos más tarde Hola mis chicas Ya estoy en la casa De hecho ya estoy cocinando Ahorita mismo estoy sofritando pasta de tomate con ajo Voy a hacer pasta a este estilo Ahorita les muestro Aquí está mi cacerola chicas Esta es la pasta de tomate Y tiene 3 dientes de ajo Ahorita lo estoy haciendo así Y después le voy a poner leche Esta es la pasta de tomate que utilizo chicas Nada más utilice la mitad Porque solamente voy a hacer poquita pasta También le voy a agregar cebolla verde Y de este lado tengo cebolla verde con atún Lo voy a poner con 2 cucharadas de mayonesa Y jugo de limón Eso es lo que estoy haciendo ahorita mismo chicas Estoy cocinando ya Se fue mi mamá Pues ahora tengo que cocinar yo Así que ya les muestro al final Como quedó la comida Ok chicas acabo de terminar de comer Ay no está haciendo un poco de calor Pero abrí la ventana a ver si entra un poco el viento Déjenles muestro como me quedó la pasta Aquí está la pasta chicas Ahorita la estoy calentando Esto se va a poner así durito Cuando la pasta ya está fría Esta pasta se tiene que comer un poco tibia Para que suelte el jugo Ahorita la estoy calentando Porque creo que mi hermano ya va a llegar Entonces para que encuentre la comida caliente Pues sí chicas Además Ahorita mismo acabo de subir un video Pero a ustedes va a ser totalmente una sorpresa Ahí les voy a explicar bien en el video Ya les subí el video de la cajita de Ipsy La verdad que me agarró de sorpresa Eso sí que me agarró de sorpresa No me la esperaba yo Pero bueno Ya me mandaron mi primera cajita de PR Se siente bien bonito Que una marca te contacte Y te diga las cosas Pues sí se te sale Se te sale la emoción del corazón Además ahorita mismo Acabo de terminar de editar el video De la caja de Pushen También yo creo que esto lo van a estar mirando esta semana Tal vez como por el jueves o el viernes No estoy muy segura Pero ya está editado Y ahorita mismo se está guardando Ahorita mismo también voy a aprovechar Para grabar el video de productos terminados La verdad que ya tengo algunos cuantos productos terminados Desde cuando tenía que yo haber grabado este video chicas Pero no, no lo había yo hecho Como se los comenté Es que no había yo tenido demasiado tiempo chicas Se me vino encima julio Y julio es uno de los meses con mucho trabajo Entonces todo el tiempo estoy más pegada en el trabajo Y luego me desatiendo de las cosas De hecho ya me quedé sin post en Instagram No me he maquillado para así seguir posteando Looks de maquillaje en Instagram Pero hoy y mañana Como hoy descanso Hoy voy a tratar de hacer dos looks Sacarle foto Y después las voy a ir siguiendo poco a poco Mañana martes también Voy a tratar de maquillarme dos veces Para que así yo tenga Un poquito más de contenido en Instagram La verdad que sí me ha alejado bastante Esto del maquillaje Es que no sé chicas Es que a veces pasa que Uno le entra la depresión O uno le entra no sé La tristeza Y uno ve su buro de maquillaje Y la verdad como que no le despierta Esa sensación de querer seguirte maquillando También esta situación de la salud Pues o sea está un poco complicado chicas Pero pues como decía mi abuelito Hierba mala nunca muere Aquí ando Entonces este Pues sí al menos ya me estoy haciendo mis controles Mis chequeos Todo hasta ahorita Ha salido cosas normales Bueno está bien Me ha ayudado bastante La alimentación chicas Eso sí que sí Que sí me ha ayudado bastante Cuando empecé con esta bendita dieta No yo jamás hubiese empezado una dieta Si no hubiera sido por mi salud Yo la verdad hubiera seguido comiendo De la misma manera que yo comía Pero me Ustedes saben todo lo que me pasó Todos los efectos secundarios Que tuve que sufrir con esa bendita pastilla Después el mes Que la semana que viene Tengo cita con la doctora Y también me mandaron cita con el psicólogo No sé Es por eso que les digo chicas Que hay una depresión muy grande Que pues tengo que ir superando poco a poco Entonces hablamos Cosas más alegres Dejemos la depresión por un lado Entonces pues sí Vamos a seguir haciendo chequeos Para mi persona Para que me sientan yo mucho mejor Pero el día de hoy Hoy sí me maquillo Porque la verdad Sí tengo esa sensación De que quiero maquillar Quiero verme diferente Quiero verme bien ¡Bichota! Entonces Eso es lo que voy a estar haciendo Primero voy a grabar El video de los productos terminados Y después Me voy a maquillar ¿A dónde me voy a ir? A ningún lado Me voy a quedar aquí en la casa Pero me voy a sentir bien 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 perrusquis Vamos a andar bien perrusquis aquí Así que luego vuelvo con ustedes Muy buenos días Me acabo de despertar Creo que son como las 10 y media de la mañana Me desperté Porque voy a ir al gimnasio Con mi cuñada Me dijo que ella iba a pasar por mí A las 11 y media de la mañana Así que ya me levanté Para que Voy a sacar carne Me voy a descongelar Para que yo venga a cocinar al rato Me voy a arreglar Y nos vamos a ir al gimnasio ¿Cómo te fue en el gym? Me mató Se estaba desquitando conmigo Me torturó El día de hoy hicimos piernas y glúteos Yo vengo bien relajada Pero mi cuñada no Mi cuñada viene bien Bien acabada Muerta del día de hoy Pero Ya no vuelvo ¿Cómo que no vuelves? Claro que sí Vamos a volver a venir el día jueves Mentira El jueves yo creo que vamos a hacer cardio Bueno mis chicas Ahora sí Ahorita mismo estoy preparando la carne Voy a cocinar costillas de cerdo Pero las estoy sazonando Ahorita voy a ir a un lugar A fijarme de una tele Porque chicas No tengo tele Me quedé sin tele Entonces tengo que ir a comprar una tele Porque Si no me voy a aburrir aquí Y no voy a hacer absolutamente nada Entonces voy a dejar Sazonando la carne Para que cuando yo regrese Ya lleva un tiempo sazonándose Y yo lo cocine Es así como está ahorita la carne Esta carne tiene Cebolla Ajo Pero todo lo tiene en polvo Es este el que le puse Tiene ajo Pimienta Laurel Y no sé qué más Es este de aquí También También le puse Un poco de jengibre Y también Le puse mostaza Y el jugo De un limón Amarillo Y sal Al gusto Ya lo voy a dejar así Este Marinando Lo voy a tapar Con aluminio Lo voy a dejar Adentro del refri Para que los gatos No se me lo vayan a oler Y comer Y voy a buscar Una tele Para mí chicas Porque pues necesito La tele Para que yo me distraiga Y pueda poner Las novelas La película O cualquier otra cosa Si no Yo me voy a morir Aquí en el aburrimiento Porque ahorita Hago todo en mi teléfono Entonces No Voy a buscar mi tele Para que ya Pueda yo volver A la normalidad Otra vez Ahorita mismo Estamos en Best Buy Y venimos a buscar La tele De hecho ya nos pusimos A ver todas las teles Pero esta fue la Que me convenció más Estas teles Estaban apagadas Pero mi cuñada Es bien tentona Y ya la prendió Entonces ya pude ver La resolución De la tele Viene siendo Esta de aquí Estábamos fijándonos Para ver si la podíamos Llevar entre nosotras dos Y yo creo que si Las dos somos De músculo De camote bueno Pero esta es la que Vamos a comprar El día de hoy Parece que se vemos Dentro Ok Pues sí Eso es lo que vamos A hacer ahorita Y voy a sacar Algunas cosas más Que me hacen falta Y luego las veo Hola mis gatitas El día de ayer Me fui a mi concierto Y obviamente Estoy bien desvelada Ando con unas ojeras El día de hoy No trabajé Por ese motivo Pedí permiso Para no ir a trabajar Para tener todo el día Estar aquí en la casa De hecho Otra vez Drácula está conmigo Apenitas Me acaba de llegar Pero en la parte de aquí Como se pueden dar cuenta Y por allá Acabo de recibir Mis dos cajitas De Boxycharm Así que tengo que sacar Energías más al ratito Para yo grabar Ese video Y pueda yo empezar A trabajar A editar Y se los pueda yo Presentar Ya el día de ayer Después del concierto La verdad que no hice nada Y creo que Voy a ver si puedo subir Un pedacito Pero va a ser Con otro tipo de audio Solamente les voy a mostrar Tal vez las imágenes Y este Ustedes se van a dar cuenta Que es lo que voy a hacer En el video Pero sí Porque no puedo poner Absolutamente Nada del audio Porque inmediatamente Me van a dar copyright Fui a ver a Tiesto El día de ayer La verdad que me la pasé Muy bien Estuvo muy bueno Ya es la segunda vez Que lo veo La primera vez Me quedé Un poco decepcionada Del concierto O sea Sí estuvo bueno Pero no como este No como el de ayer El de ayer estuvo Súper bueno Hizo buenas mezclas Estuvo más prendido Más movido Por eso me gustó más Este Pero sí Tuve un buen Un buen tiempo La verdad que me la pasé Muy bien Pero ya no voy a hacer Absolutamente nada Solamente era para avisarles Que sí me gustó Muchísimo el concierto Y Para cerrar Ya este vlog Este ya Ya llegamos Al final de este vlog Espero que te haya gustado Muchísimo Si te gustó Déjame tu mega like Déjame saber En los comentarios Cualquier cosita Que tuviste en este video Déjame saber Que cosa te llamó la atención O tienes alguna Preguntita por ahí Yo los voy a estar Leyendo aquí Abajito En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Chau 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 chau